bueno bueno pues damos otro vídeo son ánimos y hay hambre para que no hay enferma es verdad que hay hambre pero tranquilizarte también ya sí y césar no apetece Saludos a todos Deseándoles de todo corazón De parte de mí, de todas las chicas De todo el canal Que tengan unas felices fiestas De fin de año Si toma, no maneje Y si maneje, no tome Así de fácil Porque no queremos que haya un ¿Cómo te digo? Un accidente o algo Y recuerde, a los niños, si les va a comprar cuenta Revientenlo usted, no dejen a los niños Y mire, y otra cosa, si la quiere echar Pues échala ahí en su carro La va a tomar a la casita y tranquilito Y tranquilito Y ya después a dormir Y que la madre para que después Y dígale ahí a su esposa que le ponga una cadena de rastro Porque no le va a salir a medianoche Y va ¿Qué pasó? Pues sí Yo no le entendí ¿Por qué una vez al año no hace daño? ¿Hay qué? ¿Hay qué? No, que no estoy diciendo eso Estoy diciendo Ya le daba a él Yo no estoy diciendo eso Yo no estoy diciendo eso Si quieren disfrutar Año 2020 No tienen que tomar Si quieren tomar en la casa En su casa Ajá, tranquilito Recuerda, no le den bebida a niños Porque hay quien que le da bebida a los niños No Eso es malo No le den bebida a los niños Dele a los viejitos No mentiras dale duro dale con la cacerula dale de castigo no le vamos a apoyar ni carne ni longaniza no me vas a dar nada bueno ella está cansada que has hecho de veras vos vamos a calificar el arroz miren cuando hay hambre y cuando te cuida tu hermanita es cierto oigame pues esto le pasa por comer todo esto anoche todo esto anoche lo lavamos con mi madre quiero ver que la pierna me calienta porque vos cuando yo asando pollo yo de chiquita palabra que la mamá me cuenta dice que cuando le dicen de chanda seto ay yo no 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 7 años aprendí porque ya lo operaron a quien vos ay pues pobrecita bueno pues que traes ahí eduardo que traes ahí cuantas somos un dólar para cesarín otro para la ibania y una cada uno para nosotros porque no a quien te va a tocar agua nada en el camarada eso no me gusta no te gusta la tortilla si una entera yo soy gustoso ay yo soy sabroso ajá cuando yo saludito a iber saludito a flor a ver que más me dio saludito a rocío saludito a niña margarita ajá que más me dio ayer que la saludara ah wilber juancho creo que se ha puesto saludito nereita saludito saludito a todos los que me dijeron pero no lo está notado bueno pues y ustedes chicas saludito a quien niña no bote el pollo hombre ajá ajá a todos a todos ajá 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 bueno ay que este es un ardón no usted habla y escucha no mire papu no ya pasa no que Ivania poneme atención saludito a quien saludito a aquellas lindas personas que lo están apoyando muchas gracias por su apoyo sin ustedes nos voy a buscar nada y también con la ayuda de Dios ahí estamos para seguir adelante y gracias por su apoyo se le quiere mucho y quiero mandarle un saludito a don Antonio lo quiero mucho le mando un beso un abrazo y que pasen un feliz año nuevo y también saludito a Josué a José a mi tía Ceci y a todos mis seguidores y a todos los que lo están apoyando muchas gracias por sus lindos comentarios Cesarín le queda viendo si es que yo pensé que una carta estaba escribiendo un poema no saludito a toda la familia de ella a la tía al tío al sobrino al sobrino es que usted me está diciendo que como si está a los mordillos no no mira que yo así soy que abro 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 suscriptores ella también me pone nervioso ahhh ay tú ay tú ay tú ay tú bueno para la de y le pican a la 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 no me dejan hablar como que hormigas hay allí la de pues sí no baila y te baila hombre echaste un cumbián bien loco yo creo que dice que mucho hablo aquí está el cumbián yo te he dicho un to porque dice que mucho como si escribiendo estaba va a ser linda hasta su poema gracias miren que linda como me atiende gracias se ve al cielo con todos mis zapatos no con gina con gina no me deje de la teja no me vaya a patear mi gatito pobechito Michi 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 ahhh 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 pobechito gatito ven gatito gusta pecaito no 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 le gusta el gatito no come no le va a hacer mucha grasa no come no come cuando yo ya no lo come por eso no le vas a comer al gato me vas a estar todo desnutrido y que solo come tortillas sola este piensa que chucho es si uno si uno si uno lo 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 como le llaman le da cosas ajá le va a gustar todo lo que le de bueno uno no le va a gustar la tortilla sola pero el hambre lo mata pero el hambre lo mata o lo mata todo yo me comí tres tortillas solas ay 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 que rico lo que me ha cochinado bueno pues y usted porque está tan calladita pues ni esta lona ay que tengo ay que por ahí le dieron un balcamiento la dejó el novio no no hasta nos amos y usted bardo que nos puede contar pues agradeciéndole pues a los amigos y suscriptores porque están siempre pendientes con nosotros ahí viendo pues aquí esta belleza sacadoreña moletando conectado pues ahí para ustedes y la verdad pues si ustedes quieren desear pues darle su like y su comentario pues ahí están presentes las chicas pues recibiendo sus redes sociales pues donde las pueden encontrar pues ahí si algunos no la tienen pues tal vez primero Dios más adelante tal vez se lo pueden pedir y pues esperamos de que Diosito siempre los tenga ahí aguardado y protegido pues en su trabajo en su casa donde se encuentren la verdad pues y un próspero año nuevo así es este video llegará un poco tarde pero bueno pues aquí está aquí está la verdad pues porque hemos tenido atraso la verdad no hemos tenido la dicha de decirles pues pero también recordándoles pues ahí si les quieren caer pues las notificaciones los videos de cada día que les estamos subiendo pues dale en la campanita pues donde te puede caer la notificación solo bajas la pestaña y te parece cabal el nombre del canal y ahí pues le dan nomas click y ahí te parece el video bueno así es bueno pues bueno pues este miren yo les quisiera decir también algo amigos suscriptores ya voy ya voy ya voy la verdad todo es gratis todo es gratis activar la campanita notificación es gratis suscribirse es gratis también ver esta belleza miren las cocineras también miren como está quedando el pollito a la deisy pero que rica te deja de ver la pechuga uy la pechuga no 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 bueno 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 como pueden ver sabroso como está esto de sabroso mire que sabroso mire que sabroso mire que sabroso mire que lindo eso que rico sabroso pura uva mami mami ay vamos a tener un dicho que se va a decir pura uva mami es que para no me no me robe la comida mira mira me robó la pechuga jajaja probé como está mire esta sabrosa mi pechuga probé que rico probé y me lo echó limón va que si bien rica se siente con el limón si es que ella puede cocinar usted claro como pueden ver el futuro esposo no va a aguantar hambre no si no lo que va a aguantar son cólera porque la van a enamorar cada rato jajaja oye el le va a subir la azúcar y a usted su futuro esposo que mi esposo no se va a morir de hambre son mentiras de que va a morir de un infarto de un infarto tal vez de celos de celos no porque ningún hombre me cuenten ni una sola mujer jajaja jajaja yo por eso tengo una novia si si me cuenten el nombre va pero la de ella es mi cuñada ah cuente y eso son y de donde desde cuando usted sabe algo no no mire ah no mire son novia son novia ustedes pero no mejor no mejor no digo lo que iba a decir no yo le iba a decir para cuando el anillo pero ya lo andan en la mano son una broma usted no bromeen con eso uno comienza bromeando y después comienza casándose no que mire sabe le voy a decir ah no ya ya me comenzó a regallar si mire los otros con ella tenemos una amistad muy bonita lo llevamos bien nos contamos todo igual es mi amiga para mi es mi amiga es mi primera amiga y entonces yo con ella cuento todo le tengo una confianza lo llevamos súper bien y todo eso es lo importante llevarse bien con las compañeras de trabajo o no quiere que me lleve bien con usted bien mi amor le da un sabor bien bueno si o no conmigo conmigo si conmigo no lleve bien llévese súper bien no quiere ser mi amiga ay bien amigas ay divina usted no quiere ser divina porque ay un abrazo pues de fin de año y todo el lado después ay ay va feliz año nuevo se le quiere mucho ay ahí está ay abrazo era de una vez ay pegado sabe cuál es el dilema dime cuál es el de las mujeres ay si alejate un poquito porque te irás pedaz no 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 bueno como dice Libania que la estela es la novia que la quiere mucho se tratan bien y todo eso pero no sé si usted ha sabido de que de teniendo una hermana bueno dos hermanas ajá es mejor amiga de o sea tú me estás entendiendo dar a entender que de las dos hermanas Libania se lleva mejor con una ajá ajá es como ella porque tiene su hermanita ahí también ajá una amiga de ella se va a llevar mejor con una de ellas porque ella con un hermano una hermana no se lleva bien sino que con un a veces con un mejor amigo mira que el día iban a pensar que los otros eramos así como le dicen como pa enojados peleando no que iban a pensar que los otros eramos así porque bueno fuimos a quitarle las cejas los otros fuimos juntas los otros los otros dos veníamos miren abrazada por toda la calle abrazada y la gente se los quedaba viendo y los otros más caminaba un tono tan chula poder ir al cementerio al cementerio al cementerio me dijo va pues sí por eso con la dex también me llevo bien pero casi 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 la gente que salió bastante es con la tela llevarte es una cosa pero la confianza no la tienes con todo eso porque ella ya tiene confianza me acabo el pollo está rico Con la estela llegamos casi como a las 11 o a las 12 de mensaje. Sí, y a mí que... Hola, Ibania. Dos días, tres días. Fin de año nuevo. ¡Fin de año nuevo! Solo para eso, solo para el tiempo de feriado me contesta. Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, Mi Cumpleaños, ni para mi cumpleaños. No, porque él no sabía cuándo es su cumpleaños. Ni lo van a saber, nadie sabe. Pero grosero, ni porque le iba a dar un abrazo. El único que lo sabe es Dios. Sí, de United Sites. Y su mamá. Y me han preguntado suscriptores. ¡Qué tierno! Pero no... ¡Ay, qué lindo! No, porque no quiero que aparezca el montón de seguidores ahí con flores. ¡Ah, bueno! Yo le voy a llevar un ramo de rosa. ¡A mí la mira! ¡Ay, sí, divina! ¡Ay, sí, mira! No, ¿saben qué me alegrara que me llevaran? ¿Qué? ¿Saben qué? Ajá. Ya la sé. ¿Qué? No, mejor no. Mejor no diga. Yo también ya caí. Bueno, si usted quiere saber quién me va a alegrar a llevarme para mi cumpleaños. No se pierda el próximo... ¡Video! Y nosotros los despedimos con un besito. ¡Un besote!